James No es el término técnico cerebro, son sus bandas cereales Esta es la parte frontal y esta es la parte posterior del cerebro Vamos a ver la parte frontal Esta línea que vemos ahora Es lo que está pasando en este momento en su cerebro Es estos 7-8 segundos, es exactamente esta línea que vemos Es lo que le pasa a James cuando está frente a 700 personas que lo están mirando Lo que podemos ver es que esta es una onda muy activa Y lo que está haciendo el cerebro en este momento es ordenando todo lo que ve Los colores, las imágenes, las luces para formarse una perspectiva vital Ahora vemos que la onda de la parte posterior Vemos que ambas son diferentes, bastante diferentes Cada una lleva un ritmo discurso Ahora le pediré a James que cierre sus ojos Y veremos como cambian estas ondas cerebrales Ahora quiero que vean este tipo de actividad nueva que están viendo Hay una disminución en la actividad Este tipo de actividad nueva que vemos aquí Que va hacia arriba y hacia abajo Esta es una actividad rítmica nueva que se presenta Y es lo que llamamos ondas alto Esto significa alerta en reposo Al cerrar los ojos esta parte del cerebro puede descansar Y en la otra parte frontal Sigue habiendo actividad en la onda cerebral Porque cuando cerramos los ojos sigue habiendo actividad Estamos alerta La mente por lo tanto sigue activa Ahora James, aseguramos los ojos Los vuelves a cerrar Los vuelves a cerrar Cerra los ojos Y comenzamos a meditar Ahora vamos a observar los cambios con la meditación Lo que vemos aquí durante la meditación trascendental Es que este ritmo de descanso Se presenta el ritmo de descanso En la parte posterior del cerebro También se ve en la parte frontal En el mismo ritmo de descanso Esto es una señal de trascendencia La mente y el cuerpo entran en un estado de descanso en alerta Toda la mente y el cuerpo están trascendiendo la actividad Vimos que la onda cerebral de la parte posterior El cuerpo del córtex está en descanso Y este mismo patrón se observa también en la parte frontal Esto es lo que llamamos un proceso de trascendencia De todo el cuerpo de la mente Seguimos observando a James Ahora James está haciendo un tipo de meditación De concentración Que involucra observar o concentrarse en una situación De analizarlo En la onda frontal se ve que los sufres están muy activos Y no se ve ningún tipo de onda alfa Este es el tipo de meditación que se practica en el budismo Que requiere mucha concentración Y esto se practica con los ojos semiabiertos Al haber visto este patrón de comportamiento Podemos responder a la pregunta que se hizo anteriormente ¿Qué es el tipo de meditación? ¿Qué es el tipo de meditación? ¿Cuál será el efecto de mi educación universitaria en mi cerebro? El conocimiento cambia rápidamente Hoy en día El conocimiento de hoy estará caduco de hace 5 años Lo que deberíamos hacer es restaurar estas nuevas conexiones Para percibir mejor nuestra realidad Aquí los quiero dejar con esta historia Este es el mago de dos ¿Quién está aquí? Estos son los pantapájaros ¿Recuerdan qué es lo que querían los pantapájaros? ¿Qué querían? Querían un cerebro Solo quería un cerebro ¿Y qué es lo que el mago de dos le dio? Simplemente le dio un pedazo de papel Entonces Están contentos Just getting a piece of paper From your college education Thank you very much